Bienvenidos y bienvenidos a la saga de Binding of Isaac, ¿qué quiero decir? No, a The God of War Ragnarok, vamos a jugar un God of Warcito y vamos a estar listos, esto es plata, listo, bien, pam, 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 supone que acá está la abuela de la niña y supone que es una bruja mala a la que se llevó el perro, el lobo, bueno, nosotros le rompimos sus jarrones de la dinastía Ming, vamos a estar muy enojada, espero poder enfrentarla, espero, sería una batalla interesante derrotar a un boss con Atreus, Tenemos que cerrar la puerta Entendido Oye, la puerta es gigantesca Chaboto Chaboto Escóndete Basta de quejarte En un momento Oh ¿Y qué se lo hace para comer? Pero lo va a matar Porque no se lo vamos a permitir Llevo mucho tiempo evitándolo Ella no está bien Sabes Deberías agradecerme Oh Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor Casi te envidio Bien, el caldero, sin él las almas no le servirán de nada Yo la distraigo, tú libera al lobo, luego rompemos el caldero ¿Segura? Ay, qué fea la abuela Ay, qué fea la abuela ¿Qué ha hecho el destino por alguien? ¿Eres el destino de tu madre por el tan joven? ¿Eres el destino de tu padre? ¡Carnada de esa tonta! No te abandonaré Oh, le tiró a uno con el cusci Bien Lo hubiera tirado pero no puedo Así es Corre Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije, tenemos que hacer Puedo escucharte Ok Follow por follow es algo que no sirve, amigo Venga Si usted da follow por follow Lo único que consigue Seguir una cuenta que no le interesa ver su contenido Es lo único Si usted está interesado de verdad en En dar follow, hágalo Hay que matarla Rayla Aléjate de eso El campeón de los Jognar Aquí en mi humilde casa Ok A ver lo que me interesaba No hables de mi padre No hables de mi padre No hables de mi padre Cállate Estoy segura de que será tan buen padre Que te olvidarás de tu pie Cállate Ok hay que pegarle la alma O sea se puede esquivar Bien ¿Por qué no me dejas en paz niña? Tienes que golpear las lunas y al caer Sí pero cuando estemos Cuando estemos bien Creo que está mal Alcáncete caldero ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¡Dragacán! ¡Uy! ¡Debo levantarme del piso! Bien alcanzamos la puerta Son unos gigantes lamentables Los dos Hay una vela por aquí Quizá Dios tunda que la golpeo Ok ahí hay más vela Más donde la otra vela ¡Me vergüenza que seamos parientes niña! ¡No lo dices en serio! Hicimos mal Esta sí Y bien Voy casi Ok Bueno puedo subir Por acá sí No tocarás mi caldero Dispárate antes de que te toquen Debería disipar tu magia Ok Ok Vamos a correr para allá mejor Este no se puede poner No Es la otra Esa Y ahí le disparamos la runa Por acá Uy no Era para abajo Era para abajo Bueno Servió Ay ya no le pegamos Ya No Ya fue No ¿Por qué te empeñas En hacerme daño así niña? No te he hecho nada No puedes seguir robando almas Son solo animales Ven a mí No Eso fue gastar Bien Más vela no hay Bien 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 Le pegamos la runa bien Ok Todo lo que tengo Por qué tanto que me pega La runa más Y se cae al piso Cuando se caiga al piso Vamos a poder pegarle mucho más Esto no Esto no se lo puede pegar Hasta acá sí Bien Ahora bajamos Le hacemos pígrano No No funcionó de nada Uuuuuh Que decepcionante Pero un gigante Sino bueno Se le da tanta Tanta fuerza Tanta fuerza El jarrón De las almas ¿Qué hiciste? Yo te salvé Tendría que Haberte arrojado a los lobos Apenas te arranqué del vientre de tu madre Lárgate Lárgate Yo te salvé Lárgate Ni siquiera Loki Solo serás Un capítulo olvidado En su historia Estará muy ocupado Llorando a su Padre Si te vuelvo a ver Desearás haber muerto Con tus padres Bien ¿De verdad está bien Dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar? Solía dejarme comida ¿Qué? Dijo que yo no le importaba Pero A veces despertaba Y Veía un pedazo de pan Junto al fuego Horneado Como siempre Lo hacía ella No No es un monstruo ¿Sabes? Está perdida ¿Por qué está perdida? ¿Qué le pasó? No sé el contexto ¿Qué quieres cambiar? Lo que sí sé Es que esta galleta Es tan rica Por aquí Hay que llevarte De vuelta Has estado Fuera más tiempo Del que crece Pero fuera donde En un sueño Está bien Después de mucho tiempo Volveremos una vez Que lleguemos al otro lado De este paso Muy bien Dos de tres Para ganar A tres Vamos Compitamos Sé lo que haces Sabes que quieres La revancha Desde la última vez No, patrita Yo gané Seguro Que fue un empate Ya sabes que no Demuéstralo Uno, dos, tres Ya Bueno Vienes o no Oh No puede ser Pues acá Que trampisi Oh Cuidado con ese giro No tengo idea De qué estás diciendo Este campo Siempre huele delicioso Qué bonito Casi nos choca Ay, qué bonito Bienvenido Oye, sí que hiciste Que me exigieran Exigirte Si cabalgaste Un zorro mágico Lóquil Atreus Gracias Lamento que haya sido Tan dura contigo Yo igual Bueno, parece que ya está Todo listo Para que vayas a casa Te veré junto al santuario Cuando te vayas ¿Debo irme? No, si no quieres Tu profecía no fue muy clara Respecto de cuando Deciéndiste Ok Mi profecía Bueno, hay cosas Que me interesaría Realizar Sobre todo El mural No el mural Donde no tenemos que ir Sino el mural Donde podemos reparar Como no hay alma Olvidaron Como buscar comida Como correr Los traigo aquí Porque no sobrevivirán Por su cuenta Pero con esas canicas De alma podría No Lo siento Es solo Todo esto Las cosas de la profecía Es demasiado Habías agarrado Más bulbos verdes ¿No? Puedes ir a alimentar A los animales Podemos No 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 podemos Esto Vamos a ver si podemos Hacer algo Ok Por parecer No Ya Estamos como Tres episodios Acá Vámonos 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 a la Verguiza Sigue sin creerlo ¿Verdad? No puedo Oh Verdad Crees que soy tonto ¿No? Creo Que te preocupas Tanto por tu padre Que no puedes Concebir un mundo En el que pudieran Hacerle daño Ven Tengo que mostrarte algo Todo era mentira A ver ¿Qué nos vas a mostrar? Negrita hermosa La ufei Ojalá no estuviera vacío Pero Sé lo que se siente Perder a un padre Perder a ambos Puede que tu madre Ya no esté Pero tu padre Todavía estás a tiempo De despedirte Sé lo que intentas decir Y te lo agradezco En serio Pero No lo sé Debemos ser más que un puñado De historias Con el final ya escrito Jonathan ¿Y qué pasará contigo? Se tomaron de las manos Oh No sé Como dije Cuando ya no estés Mi parte en esto Habrá terminado No la podemos llevar Ya sabes Puedes quedarte Si quieres Tu parte importa Tanto Como tú lo quieras ¿Qué vas a hacer? Ni idea Pero no puedo dejar que mi padre muera Tengo que volver Andrés grava Andrés grava Las estrellas aquí cambian No Tú eres quien cambió Te volveré a ver ¿Cómo? Si no sabemos Cómo entrar ¿Cómo entramos aquí? Bien Ahora Cierra los ojos Y sujeta eso fuerte No lo pierdas Hogar Piense en ello Hogar Repítelo A ver Buen cambio No No tan hogar Esa es la cabaña No 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 Otro lugar, otro lugar, otro lugar. No. Que no funcionó. Oigan, o sea, tan en... tan grosero. Estoy como un Valdur. Corremos, peleamos, peleamos. Bien. Oh, no podemos devolverle el ataque. Ok. Ok. Entonces cuando Kratos le habló a Treu sabía que iba... o sea, Kratos obviamente sabía que iba a morir. O sea, había visto por lo menos el... la profecía. Hay que volver con Sindri y descubrir que me salva a Padre. Y debo mantener al Bosque de Hierro y Angar Voden secreto de alguna forma. Ahora, ¿en qué me metí? Oh, ¿y siguen acá? ¿Cómo están, chicas? Será mejor que vuelva con Sindri antes de que alguien lo note. Ok, pero entonces... Por eso Kratos quería hacer más tiempo con Atreus porque... había visto el mural. Oh, ok. Interesante. ¿En qué estabas pensando? Yo... Solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... No me vuelvas a mentir. ¿Por qué viniste aquí? Solo. ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intente recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes? Solo... Estaba enojado que la chuche el Kratos. ¿En qué estabas pensando? Dos días. ¡No! Dos días nos fuimos. Con razón fueron dos capítulos. Un capítulo por día. Ahí estamos. Kratos tiene razón. ¿Ven? ¡Guau! 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 Es que no sé si un capítulo por día. Yo no quiero bombardear con tanto God of War. Pero los tengo ya listos. Esos capítulos están editados. Están subidos al canal. Lo voy a ir subiendo día por medio. Entre medio de algún otro video. Y tenemos que ir viendo cositas. Nunca luché contra la Valkyria en el otro God of War. Tenemos que luchar contra ella. No. ¡No me caben dudas! Todo mal. No, empezamos mal. No la vamos a ocupar. empezamos malito vamos gratos y murió gratos tenía razón no podemos vencerla ya vencimos a una valquiria lo haremos de nuevo si no me caben dudas bueno acá tengo una piedra no no era piedra que era no está jugando o si no concéntrate en la enemiga no es mí sí señor ah ok veneno no lo toques por favor deténganse ah me metí mal no me di vuelta sin querer si la vamos a ocupar porque me morí sin querer ahí ah ah malo 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 ah 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 Nosotros no somos los malos. No alcanzo a soltarlo antes. Bien. Freyja. Cada agonía, cada ofensa imaginable. ¡No! ¡Otreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Controlala! Tremendoso, weón. Tremendoso. ¡Era nuestra amiga! ¡Otreus! 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 ¡ listening! ¡No! ¿Qué pasa? Otreus, a casa ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese, ahora debo arreglar las cosas Lo llevaremos Su majestad Un placer verla de nuevo Brodnefer No lo pierdas de vista ¿Ya lo escuchaste, cariñito? ¡Muévete! ¿Qué es lo que quieres? Un hijo No Bueno, creo que solo seremos nosotros Me encanta Brodnefer Una entrada a Vanaheim en camino Ok El valor usa la ira para sanar en lugar de hacer daño Selecciona el camino de ira de Kraton En cualquier momento y antes me lo darás Si sigues anclada ¿Cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino Servirá hasta que encuentre lo que necesito ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla Midgard La encontraremos Y destruiremos Te ayudaré Pero eso no cambiará lo que hice Lo sé Por eso quizás aún te mate cuando esto termine ¿Nos vamos o no? ¿Cómo lo cambio? No sé Vamos No me iré a ningún lado sin esto Sin mí solo serían un par de charlatanes Bien ¿Y por qué cree que necesita Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el finbol púlter Pero todavía necesitaba ayuda para romperlas Esta era muy fuerte Entonces todos esos intentos de mandarlo Fueron su manera divina de pedir ayuda No recuerdo pedirte que vinieras Porque no fue así Tengo una compañera de compas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este Barzucho Mi intuición me dice que si les doy una mano podré llegar a donde quiero Me gusta más este escudo que es el de Atreos Ordinario Por acá atrás Voy a decir Ella no se apague Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amar Que buenísimo Que diría Que ahora Vamos a estar con Freya Este juego me sorprende cada vez más ¿Qué tenemos acá para mejorar? Nada en la espada tenemos para mejorar algo Sup, sup, sup Sup Este me gusta más So No me falta Que bonito Que bonito Fimblebetter Esta es una alianza temporal Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera Eso requiere más magia de la que tenemos Ok Me gustó que Atreos se transformara de nuevo Se ha transformado ya en lobito Ahora en oso de nuevo ¿En qué nos podemos transformar después? Me gustaría volar ¿Me podemos transformar en algún tipo de pájaro? Mi hechizo Puedo sentir como se escurre Bueno y eso es el Fimblebetter No entiendes Me sacarán del reino ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar Parece que no tengo muchas opciones ¡Falky! Vamos entonces Siempre supiste como vencer la maldición de Odín Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos Y no resuelve casi nada Esta forma es extremadamente limitada ¿Y por qué habla? ¿Qué acto? ¿Qué tal un acertijo para aliviar tu mente? Ya a ver ¿Qué corre sin piernas? Fácil, una nariz Tendrás que hacer algo mejor que eso Brock Solo espera muchachito intelectual Que corre sin piernas Que corre sin piernas ¿Por qué? ¿Qué corre sin piernas? No, sí Ah, no, ya, bien Voy a dar eso No sé Mira por dónde vas Las plantas son muy agresivas con esta humedad Bien Ahí está, me acuesto Eso no lo ataca Perfecto Ok Bien Explode ni causan daño A ver ¿Cómo lo ataca? ¿Por qué lo ataca? Bola de caca No asestarás un solo golpe Solo pasarás vergüenza al intentarlo Bueno, eso hace fluir los viejos jugos Olvidé cuánto me gustan las peleas Me pregunto a dónde se fue todo el mundo Seguro fueron a ocultarse en la espesura Y taparon sus huellas con magia Es imposible saber cuánto se han ido Y cómo dar con ellos Los seis seer acabaron con todo este lugar Puedes agradecerle a Mimir por eso Mi intención no era iniciar una guerra con los panes Si no arreglar el matrimonio para ponerle fin Y eso fue un gran éxito Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio ¿Acaso invadió de nuevo? ¿Tan pronto me exilié? Un mercado, ¿eh? Parece que dejaron muchos bienes Es una pena dejar que junten polvo Esa es una forma de ver Si Bien, plata Después lo vamos a recoger con el cofre de Sindri ¿Consiguimos para eso? No, todavía me falta Ok, me dicen que se está pegando ¿No? ¿Lo veo bien? A ver Casi seguro que te olvidas de un botín Por si quieres cazar un poco más ¿Y dónde estaba el que habíamos visto recién? Nos caímos Perfecto Ay, que terrible Que terrible ¿Por qué se pega? Sombra aquí Sombra allá Maquillate No, acá arriba, acá abajo No me lo puedo subir Ah, acá arriba Bien Pum Guap Pum ¿Qué había? Un diero de Kabasir ¿Cuál es tu poema de Kabasir favorito, hermano? ¿Por qué elegiría un favorito? Un poema Le dame un poema de Kabasir Aprendí, aprendí, aprendí A ver Le dame un poema de Kabasir ¡Codo ¡No! No 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 Bestiario, recursos Conocimiento Creo que eso Un conocimiento PlayStation 2 No me acuerdo ¿Dónde era? Artefactos No, 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 no están aquí Después lo buscamos, le damos un... Podemos de cabazero ¿Y por dónde se sube? Por acá atrás Ay, no sé por dónde se sube, me enredeo solo ¿Por acá o no? Sí, por acá Vamos por acá Ahí está el pajarraco de la... De la niña esa Creo que hay que bajar Tiene la pinta que hay que... Ir para abajo Sí, bajemos ¿Pero para dónde es, corazoncito? Ya, para acá no es Bien, para acá no es, es para el otro lado Pero... Podemos subir acá Ya cortamos camino Ya... Me marca para allá y no sé cómo ir para allá ¿Por acá? No, ahora estamos alejando Sí, ahora acá nos alejamos Oh, no me acuerdo Yo sé que estábamos recién recién, recién, si arreglé nomás la transmisión Pero no... No sé por dónde era What the fuck? Y acá donde rompimos no hay para avanzar, pero no hay un pasillo, no No... Holy moly ¿Por acá? ¿Sería por acá? No sé Ahí está ese por acá ¿Crees que nos dejará escapar si la ayudas? No lo sé Pero elijo ayudar Después de eso Ya veremos Sí Y ni siquiera en el lado correcto era... Para conseguir un... Una ira del antiguo de Skarch Seguro que este sería un lugar perfecto para una tienda Enanos en Vanaheim? Eso sería algo interesante ¿Para dónde es enano? ¿Para dónde es enano? Sigámoslo Él sabe más que yo Oh, me metió al mismo lado ¿Por acá? Por fin, ¿no? Sí, para la casa corta Creo que era... sí, era para acá Qué rico Nos costó un poco, pero lo encontramos bien Ahí está el pajarraco ese Que... no sirve Come mocos, que juego en ordinario Ahora... Ahora... De tras de ti, cuidado Pum 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 Y ya... pum Y ya pum, y ya y pum Bien ¡Hija! ¡Cállense perros! ¡Cállense! ¿Por qué sigues hablando de él? Mi hermano no es de tu incumbencia, ¿me entiendes? ¿Incumbencia? Escucha, sé lo difícil que es lidiar con parientes Cintra y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano Bien, acepto un poco de la culpa porque yo me alejé Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo Algo de esto te suena familiar ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado No Directamente hacer el mismo incordio que siempre ha sido Eso es la familia Debes mantenerlo cerca Donde te hacen bien y te vuelves loco ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad Y no pienso distraerme Mira Lo que digo es que Si en algún momento amas Que pesado Puede que todo lo malo que se hayan dicho No sea definitivo Suficiente Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Freyr Podré ponerme de pie y ser libre ¿Me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación Entra en juego el orgullo, lo sé Espero que dejes eso de lado más rápido que yo Esa fue una historia conmovedora Bésame Eso quisieras Bésamelo Bésamelo Es todo un chiste ese Bésamelo Eso quisieras Qué chistoso Qué hizo Odín para espantar a todos Qué armas se les hizo fabricar a los enanos Dejar fue solo a Ñonís Pero uno de los tres espectáculos Depende del arma Y del hombre Sí Eso es cierto ¿Qué encontraste? Parece algo brillante Yo quiero algo brillante Solía estar repleto de navegantes Que venían de visita de esas diferentes aldeas Nunca lo había visto tan vacío ¿Qué es esto? Ahora no, hermano Tenemos compañía Eso es asqueroso Indéciles Uy Bien Pegamos bastante sabroso Uy No, ahí no No soy una máquina Uy No, mordió feo Detrás de ti Cuidado Ay, le destrozamos la mandibular Ay, le destrozamos la mandibular No, mal Mala mía, mala mía Teníamos piedra No la pescamos Horripilante 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 ¿Para dónde era? No acuerdo ¿Qué es esto? Ahora no, hermano Tenemos compañía Esos asquerosos indéciles Alguien no hace Suena fiesta Vamos Detrás de ti, hermano Jajajaja Oh, y ahora lo matamos Super rápido Donde decimos bien las cosas Decimos bien en el inicio Los matamos super rápido Impresionante ¿Qué? ¿Tienes algo para decir? ¡Me lo devuelves! ¡Húdete, idiota! ¿Qué onda? Están llamando ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola Por tu tontel No quiero ser tontel Muéstranme lo que tienes ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Un momento! ¡Bien! A ver Acá tenemos esto Tenemos esto Ahora me voy a conseguir De eso ¿Por qué golpean Tanto? Me da rabia Parece que todavía No puedes hacer nada Bien ¡Hop! Pasamos Esperen Si quieren mantener Sus tripas dentro A ver ¡Todo tuyo! Grandote ¿Tu gente no recibe Visidas? No lo sabría Ya no son Mi pueblo ¡Ay, enano! ¡Ay, enano! ¡Arriba! ¡Qué bueno que el viejo proc Está aquí Para salvarte el peñejo ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Podríamos ir a buscarlo No bajes la guardia ¡Hermano! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto Envió a otro dios A hacer su trabajo Sucio ¿Toro está ocupado? No trabajamos Para Odín No ¿Entonces eligieron Un lugar peligroso Para pasear? Tengo razón ¿Todo está ocupado? ¿Todo está ocupado? ¿Todo está ocupado? ¿Todo está ocupado? Ya acá No es necesario Amenazar hermano Conozco esa voz Es Freyer El hermano de Freya ¿Sabes? Te cortaría la cabeza Pero parece que alguien Ya lo hizo ¡Sí! ¡Qué observador hermano! ¡No! ¡No! ¡Tú no eres mi hermano! ¡No! ¡Vendiste a mi hermana Ese... ¡Gusani! ¡Negociamos la paz! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hm? ¿Hm? Oh no ¿Y dónde está mi hermana? ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? ¡Respóndeme! ¡No! ¡No! Vamos a agarrar un hachazo Creo que lo arreglaremos con sangre ¡Basta! ¿Y eso qué es? ¿Por qué... ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Ingvi No hay tiempo de explicar, solo escucha Estos hombres trabajan para mí Estoy aquí para reclamar lo que me robaron Demasiado tarde No puedes deshacer lo ocurrido Puedo Y lo haré Ahora déjalos pasar Ok Ok Entonces... ¿Trabajan para mi hermana? No ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo ¡Ay! ¡Pura cabeza! ¿Por qué me dejas colgado así, bruja malvorada? Podría ser, Blubber Por aquí Bueno, encontré a quien estaba buscando Creo que me quedaré para ponerme al día ¿Ahora? Haz lo que quieras Hermano, si no te importa Quisiera hablar con el señor Freyr Ok Ya vamos, cabeza Esperamos un poquito Bro ¿Dónde estamos haciendo algo? La heart noticia es el mejor Solo por si te abracé No significa que dejen de estar en la casa contigo No, yo siempre sentí en paz No necesitaré a tu lugar Que no una serie ni venir No te plazca No necesitaré a vivir No necesitarme Ésta de aquí, es mi familia Tal vez no signifique mucho para ti Pero, sí para mí Eso también significa algo para mí De lo contrario No habría hecho las paces con mi hermano Cabeza Cueca Es hora de celebrar No había notado que los hermanos Huldra Volvieron a los dedos Incluso estamos cohabitando Como una familia Así que ni me digas Bueno, entonces puedes ayudarme La forja mientras derramas todo Ahora Brock, no me vas a presentar A este alto vaso de leche que tienes De guardaespaldas Por supuesto que lo haré Es Kratos Aunque puedes llamarlo de la forma que más te guste Kratos Lunda, nos conocemos hace mucho Bueno, supongo que eso es mejor que nada Gigante vaso de leche Bien No se decidieron Me baja los stats Este sube Vamos a fabricarlo Eso mantendrá a tus pedazos Donde van A la medida Bueno, vamos a fabricarlo también Tenemos plata Hay dinerito Hierro fundido A fabricar Cuero crudo Pero podemos Fabricar estas cosas Podemos vender Sale fabricar Bien Bien No dejes que te maten Entendido ¿Lo sentimos? Empezamos con el pie izquierdo, extraño No acostumbramos a ver más que a Aesir por estos lados No hay muchos rostros amigables Ese... Ese sí que es un rostro amigable Su nombre es Kratos Y no, los Aesir están en Vanaheim Hemos estado ocupados desde... Ya perdí la cuenta ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello Hermano Creo que puedo ser útil aquí Si mi consejo es bienvenido Ah, aceptaré que no vaya Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio Vuelve a buscarme cuando termines Ok Oye Kratos Mientras estás trabajando para mi hermana Cuida no estropearlo No suele perdonar tan fácilmente Me temo que es un poco tarde para eso Bien, veamos que tenemos aquí Cuéntame sobre tu ejército ¿Quién es él? Me gusta esa espada ¿Y ese perro? Ya Nos vamos Hay buena información Pero Pero Poca ayuda Ya veo Gracias, por favor Gracias.